hola chicas y chicos bienvenidos a la séptima clase de viernes de pinta para scrap para principiantes hoy estaremos pintando esta hermosa imagen que se llama steampunk hat de jade dragon jade es una artista súper talentosa que hace este tipo de ilustraciones así que si están interesados en ver su trabajo maravilloso les dejaré el link en la caja descriptiva aquí abajito como saben es viernes de pinta así que utilizaremos lápices de color yo estaré utilizando los prismacolor y para mezclar necesitamos aceite de bebé y un recipiente y lo más importante nuestros difuminos y un pedacito de papel o cartulina para poder limpiarlos así que este es el difumino casero pero también si no los quieren hacer y pueden comprarlos los hay comprados así que este es otro y otro tipo que es como un pincel tipo esponja que son buenos para esparcir el color en grandes áreas así que esto es lo que necesitamos les explico cómo es la dinámica en este primer vídeo les enseñaré cómo pintar el rostro que es lo que siempre pintó de primero en tiempo real les estaré explicando lo que hago y este proceso o este paso lo puedan aplicar en los demás en secciones de su ilustración así que en los siguientes vídeos me verán adelantar o acelerar el vídeo y la explicación será mínima pero podrán ver todo el proceso de cómo vamos a pintar este vídeo así que no se diga más y comencemos primero necesitamos unas cuantas gotitas de aceite y verificamos con los aseguramos que nuestro difumino no tenga color y como lo utilicé previamente pues si tiene color así que él con el aceite de bebé lo voy a limpiar para el rostro necesitamos el color piel y yo tengo estos tres colores y un café así que estamos un claro un medio y un oscuro del mismo tono más un café para pintar las sombras y un rosadito para los cachetitos así que empezamos por el color claro este lo aplicamos con una presión suavecita a qué me refiero con suavecita que no ejercemos mucha fuerza en nuestra mano utilizando el crayón así que con mucho cuidado de no salirnos pintamos todo lo que es la piel no tiene que ser preciso porque vamos a poder mezclar y mezclar difuminar nuestro color y que puede ser de primero lo que es la carita o el rostro y yo usualmente aplicó los primeros y dos tonos y dos tonos el claro y el que le sigue con una presión suave y cuidamos de no adentrar mucho y si se dan cuenta nuestro digi no tiene nariz así que vamos a hacerle nosotros una con nuestro crayón o lápiz de color vamos a sugerir donde estará nuestra y punta de la nariz porque la luz irá en tres cuartos no pegará de frente no pegará del lado sino a tres cuartos así que esta área será blanca y esta área por el sombrero y por la posición en que está su cabeza será un poco más oscura y en esta otra área será un poco oscura porque nuestra cabeza redonda y por lo tanto tiene volumen dependiendo de sus crayones ustedes pueden aplicar las capas que sean necesarias yo he dado o he mostrado en las clases anteriores como pintar imágenes utilizando los lápices de color marca crayola y son un poco duros en comparación de estos que son más cremosos si se dan cuenta no es perfecto los trazos sino que se ve como rayado y si vamos a repetir estos pasos cuantas veces sean necesarias así que después de los primeros dos tonos humedecemos nuestro difumino y empezamos a esfumar como ven está muy saturado así que lo descargo en el papel y con trazos circulares un movimiento circular mezclo los colores van a ver que vamos a necesitar más capas para lograr conseguir un tono de piel bonito no sé si se logra ver cómo está aquí mezclado y aquí aún falta mezclarse cuando trabajamos con aceite los colores tienden a verse un poquito oscuro así que si piensas que lo dejas está muy oscuro déjalo secar un tiempito y luego regresa a trabajar y verás que con el color se ha aclarado así que podrás aplicar más capas como vieron aquí no coloque no aplique el lápiz o el crayón así que con mi difumino voy jalando el color al centro repito nuevamente con el color medio la piel media este se llama peach o durazno y como aquí es más oscurito o sea que tiene que tener más color como ven no estoy aplicando muy fuerte el crayón sino con presión suave suave para el color y el tono claro y el tono medio esparcimos nuevamente mezclamos los colores y como ven ya empieza a tener volumen nuestro digi ahora con el tono digamos oscuro que no es tan oscuro lo aplico con presión media solo en las orillas con el contorno del rostro y si gustan pueden aplicar un poco adentro como quieran este como no tiene mucho colores este se llama rosa de concha se llama seashell pink y dejaré los números de los colores aquí en la pantalla para que vean qué color es el que estoy utilizando regreso con el claro y como voy viendo que está más oscuro ya puedo empezar a a colocar un poco más en el centro y así sucesivamente vamos trabajando ahora con un café claro vamos a colocar un poco más de volumen vamos a sombrear un poco el contorno de su rostro y con una presión suave aquí nos hemos aplicado fuerte una presión suave en el contorno del rostro y debajo del flequillo podemos utilizar el mismo difumino porque como estamos aplicando color gradualmente no necesitamos limpiarlo a cada rato como ven ya empieza a tomar más forma y volumen nuestra magia voy con el medio y voy a hacer esta partecita de la nariz y donde está la boca y mezclamos si lo limpiamos sería mejor bueno así que podemos dejar que esto se seque para ver si necesitamos más capas o no pero yo continuaré no se olviden del cuello necesitamos el tono claro el cuello y el brazo una presión suave si se dan cuenta lo puedo hacer rayado porque realmente no se va a ver luego vuelvo con un tono medio y solo en el contorno del brazo aplico esto es para darle volumen y ahora con nuestro difumino no le coloco más aceite porque sé que está todavía húmedo lo esparzo ahí el cuello veo que necesita más color repito el paso nuevamente y ustedes lo pueden hacer hasta que tengan el color deseado pueden hacer su muñequita o digi más morenita más blanquita como quieran y si ven vuelvo y regreso al rostro porque se queda se está secando y con el color café aplico solo en la orillita aquí ya con una presión media y prácticamente solo estoy dibujando la línea porque como es un área muy pequeña no quiero ahora les muestro y con el esfumino tienen que ver si necesitan presión suave o fuerte depende como lo hayan hecho si está bien apretadito mejor creo que necesitamos un poco más de sombra en esta parte y estoy utilizando el tono oscuro de los tonos piel si ustedes no tienen solo apliquen y apliquen el color o el beige o el peach o el color que tengan vayan aplicando cuantas veces sea necesario para darle volumen ahora pintamos los cachetitos o las mejillas y lo haré en la parte del pómulo o donde creo que está el pómulo así que aquí aplico compresión media medio en donde está el centro y fuerte en la parte del contorno por fuera donde termina el pómulo con la orea vamos a ver más fuerte suave y con movimiento circular hacemos lo mismo nuestro rostro no necesariamente quiere decir que lo hemos terminado sino que yo por lo general regreso al final de de haber terminado de pintar el demás el resto el digi regreso para ver si necesito más rosa más color o más sombras así que nada está terminado completamente hay que darle tiempo que seque y ver cómo el color va cambiando y vemos la carita el rostro no sé si la luz deja ver bien los colores y así es como vamos a trabajar en los demás en las demás secciones presiones suave medio y fuerte y tonos claro medio y oscuro en ese orden no sé no sé ni 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 Gracias por ver el video.